¡Por fin solos! Sácame el abrigo. Ya. Sácame el chaleco. Ya. Sácame el polerón. Ya. Sácame la blusa. Ya. Sácame la bolera. Ya. Sácame la camiseta. Ya. Sácame el body. Ya. Si te ganas los 3 millones en ropa que regala Marina Arauco, tendrás mucho que ponerte. Este domingo 16 es el segundo sorteo de la promoción Todo Incluido. 3 millones en ropa pueden ser tuyos. Y además, hay dos viajes para dos personas a Buenos Aires. Mall Marina Arauco. Todo el mundo está aquí. No perdona, nada más niología. No perdona, nada más necesito. Toma se reposo.